Para hablar de la traducción, es necesario enfatizarnos de que estamos hablando de un texto literario en sí. Que lo que estamos haciendo con ese texto literario es interpretarlo o adecuarlo a la naturaleza de nuestras lenguas. En este caso, me parece que los chicos de Chichitza son hablantes de Zapoteco Sierra Norte, ¿no? Del Rincón, sí. Ajá, entonces en esta variante de Zapoteco. Entonces, al hablar de traducción es generalmente interpretar el sentido, pero tomemos en cuenta de que no es cualquier tipo de texto. Es un texto literario, es un texto, por decirlo de una manera, es un texto artístico, ¿no? Es un texto que conlleva otras cosas, ¿no? Que no nada más cuenta una experiencia cotidiana, sino como lo es la experiencia literaria. Es una experiencia que trasciende lo cotidiano. No estamos hablando... Esto me gustaría mucho enfatizarlo porque la tradición de las lenguas indígenas está permeado mucho por la oralidad. Hay una riqueza oral ahí, pero los textos literarios están permeados por lo que yo llamo la tradición literaria. Entonces, lo que se trata es hacer, establecer este vínculo, esta comunión entre un texto literario y un texto que sea interpretado o que sea adecuado a la naturaleza misma de las lenguas indígenas. En este caso, en el zapoteco, pero bueno, recién hace como un par de semanas atrás, casi como un mes más en concreto, también di un taller para el Centro de las Artes donde tenía participantes de lengua triqui, de lengua chatina, de lengua mazateca, varias lenguas, ¿no? Entonces, justo el ejercicio que escogí hoy es el ejercicio que vamos a tratar de interpretar, pero como tal es una... En literatura difícilmente va a ser una interpretación de palabra por palabra, ¿no? Más bien es el significado total, pero aquí estamos ante un texto literario y lo que me gustaría mucho compartir con ustedes es que cuando se traduce, realmente hay palabras que en el cotidiano, en el zapoteco hablado, digamos, ¿no? En el zapoteco oral, en la tradición oral, en el zapoteco vivo, en el cotidiano, lo que a mí me encanta del ejercicio de traducción, o lo que se aprende más bien, lo que uno se vuelve consciente de cómo se estructura una lengua, es de que hay expresiones que solo se descubren en la traducción literaria, imagínense. Hay expresiones que... Yo traduciendo texto he descubierto expresiones que nunca más y que difícilmente en el mundo oral, en el mundo diario, digamos, en el mundo del zapoteco, en el mundo de lo comunitario, en el mundo de lo cotidiano, vamos a descubrir esas expresiones. Entonces, es algo maravilloso y es como casi, casi como un descubrimiento, diría, ¿no? Hay cosas que vamos a aprender o que vamos a incorporar en nuestro... en la riqueza del zapoteco, que solo lo vamos a apreciar en toda su dimensión en la traducción, en la palabra escrita, porque imagínense, porque aquí también son otros niveles, ¿no? No estamos hablando del zapoteco oral, estamos hablando ya la intencionalidad, con toda la intencionalidad del zapoteco escrito. Y en ese zapoteco escrito lo que pasa es que descubrimos expresiones que, como vuelvo a repetir, en la oralidad no existen, en el uso cotidiano no existen, sino que esta grandeza, digamos, de cierta manera, solo se presenta en el acto de la traducción literaria. No sé si pasa eso en otras lenguas, seguramente del inglés, del francés, en otras de las mayoritarias, ¿no? Pero en las lenguas indígenas uno dice, wow, esta expresión existe porque existe este texto literario y de ahí se despreció. Pero si lo llevamos a lo comunitario, a lo mejor no se entienden, porque claro, que la gente que habla una lengua inmediatamente puede entendernos, se capte el significado, es lo que voy, ¿no? Pero la manera en que se dice desde un texto, o lo que se descubre desde un texto de tradición literaria es algo impresionante, es algo único, diría yo, ¿no? Y fíjense que curiosamente traduciendo literatura del español al zapoteco, uno también descubre que hay que ir hasta los orígenes casi del zapoteco, se descubren muchos arcaísmos, esa es la palabra, arcaísmos. Expresiones tan antiguas del zapoteco que nunca antes se ha utilizado y que a lo mejor ya cayeron en desuso y que solo un texto literario se hacen, se muestran, pues, ¿no? Se muestran en toda su magnitud. Entonces, de inicio partiría eso de que hablar de tradición literaria es hablar de una tradición que tiende hacia la escritura, porque es algo, es aparentemente ser simple, pero es algo sumamente importante, porque lo que pasa en las lenguas indígenas de que están vivas por esta, por la tradición oral, son lenguas muy vivas, pues, en el significado, difícilmente alguien que hable un zapoteco se va a equivocar a la hora de comunicarse, simplemente, inmediatamente se transmiten los significados. Pero ya de ahí a pasarlo a tradición escrita, ahí es donde ya es, tenemos otro acercamiento hacia la escritura, ¿no? Porque es un texto, un texto que permeado por la oralidad va a pertenecer de cierta manera a la tradición escrita, digamos, ¿no? Que es la tradición literaria. No sé si de inicio hay alguna pregunta, alguna duda para que podamos generarle el intercambio de ideas. Bueno, me parece que es un muy buen punto de partida, Pergen, a reserva de si alguno de nuestros alumnos quiere decir algo, porque creo que es el punto de partida de ser muy enfáticos en que estamos hablando de textos escritos, ¿no? Que se van a traducir. En principio estamos pensando, estamos pensando que son textos que ya nuestras alumnas, nuestros alumnos van a escribir en zapoteco. Si bien pueden venir de la tradición oral, como tú dices, que están fuertes, porque en el seushitza se ha escrito mucho, han escrito mucho, nuestras alumnas y alumnos han escrito mitos, han escrito poemas, historias, vivencias personales, y las han escrito en zapoteco y en español, y la idea es ahondar en cómo estos textos, que muchas veces vienen de historias de la misma comunidad, ¿no? De mitos o de la tradición oral, cuando no son vivencias personales, se pueden pasar, se pueden traducir al zapoteco, y creo que lo que tú estás diciendo de que esto ya convierte la experiencia en otra cosa muy distinta, pasar de lo oral, de lo oral que muchas veces pues es algo muy ordinario, muy fácil, que se hace sin pensar por parte de nuestras alumnas y alumnos, al pasarlo al texto, ya a un texto ya que tiene otra intención, una intención creativa, artística, pues ya se vuelve otra cosa, como dices, ¿no? Al pasar esa idea que puede estar en lo oral, pasarlo al texto, se vuelve otra cosa y hay descubrimientos, ¿no? Hay descubrimientos de que se tienen que buscar las palabras precisas en zapoteco y desde luego ya cuando se hace la traducción al español o viceversa, ¿no? En el caso del Seuchitza, estamos procurando con la dirección del profesor Rayo que los textos se escriban directamente al zapoteco primero, en primera instancia sean escritos en zapoteco para después ser traducidos al español. No siempre se puede, no siempre se hace, pero esa es la idea, de eso se trata, de hacer un trabajo en este sentido.